Karim comenzó su carrera en una empresa farmacéutica como gerente de productos. Es licenciada en Economía por la Universidad de Lima, colegas, con cursos de posgrado en Finanzas y Marketing. Fue miembro del Comité Asesor del Máster en Recursos Humanos de la Universidad del Pacífico, BP de OUIT, Perú, y miembro de la Junta Directiva del Comité de Recursos Humanos de Amchán. Ha sido ponente destacada sobre tendencias y gestión del talento en conferencias de Amchán, Universidades, OUIT, IT Common Perú y otras organizaciones. Karim fue miembro del equipo olímpico peruano de natación de 1984, cuatro veces finalista de Juegos Panamericanos y diez veces campeona sudamericana. Karim, es un inmenso honor para mí presentarte de esta manera y que compartas con nosotros todo lo que tienes para compartir el día de hoy. Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Luis por esa presentación tan detallada. También muchas gracias a Adriana y Leonardo por la invitación. Para mí realmente es un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo tengo mucho cariño por Venezuela. Hace un ratito comentaba Luis que tengo más de 25 años haciendo esto y siempre trabajando muy de cerca con la operación que tenemos nosotros en Venezuela, donde está María Alejandra Trujillo y Jorge Caridad, a quien muchos de ustedes conocen. Sino también porque en la década de los 80 conocí Venezuela a través de la natación. Yo fui a los Juegos Bolivarianos de Barquisimete en 1981 y justamente participé en los Juegos también Panamericanos en el 83 en Caracas. Así que conozco mucho Venezuela y la verdad que le tengo muchísimo cariño y respeto por todo lo que han logrado hacer en los últimos 20 años. Bien, como Luis les decía, la compañía en la que trabajamos se llama Kingsley Gate, es una compañía especializada en la búsqueda de ejecutivos y también en consultoría de algunos productos relacionados a organización. Operamos en más de 25 ciudades del mundo, entre ellos Caracas, como les decía, aquí está María Alejandra y Jorge al frente de esta operación desde hace 30 años, que ha venido pasando por distintos nombres. Fuimos City Partners, fuimos Cadwell Partners, fuimos Haring and Struggles, pero la organización es básicamente la misma. Bueno, y por la naturaleza del trabajo que nosotros hacemos, tenemos un gran acceso a ejecutivos de alto nivel, ya sean gerentes generales, directores de gestión humana y ejecutivos en general de diferentes funciones. Y al inicio de toda esta crisis, una de las cosas que identificamos era una necesidad por información. Es ahí donde nace una idea grande en nuestra compañía de hacer una encuesta global, con la intención de primero entender qué es lo que las compañías estaban haciendo para enfrentar a la crisis, para buscar la manera de regresar y retornar a las actividades, y en segundo lugar, compartir esta información con todos para que como comunidad podamos salir mejor parados después de la crisis. Esta encuesta global, si bien fue global, lo que les he traído hoy día y lo que me gustaría compartir con ustedes es un extracto que básicamente refleja lo que en Latinoamérica se está haciendo. En esta encuesta participaron más de mil ejecutivos que están basados en Latinoamérica, es decir, que trabajan en Latinoamérica. Y el 76% de estos mil ejecutivos tienen su casa matriz en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica. Y el resto, bueno, en el resto del mundo. Están representados básicamente todos los sectores de la economía. Y también a nivel de tamaño de empresas, como ven, más o menos un 62% son compañías de menos de mil trabajadores, y el resto son compañías y corporaciones de más de mil trabajadores. Así que diría que, de alguna manera, es una encuesta que refleja bastante bien diferentes tipos de industrias y de tamaños y estilos de organización. ¿Qué fue lo que encontramos en esta encuesta? La primera parte fue el foco en las personas. ¿Qué cosa hizo la gente en el momento de que empezó la crisis y lo sigue haciendo hoy en el reinicio de actividades? Fue básicamente concentrar gran parte del tiempo en la comunicación. La comunicación a nivel general, como la comunicación de los líderes directamente a su equipo. También, por supuesto, se trabajó un 31% del esfuerzo dedicado a medir, digamos, el estado emocional y la salud física, digamos, de sus trabajadores durante la crisis y nuevamente de regreso a la crisis. Y también un 26% comenzaron a, digamos, a trabajar en medios, digamos, tecnológicos para poder mantener esta comunicación. El segundo foco fue la continuidad operacional, ¿no? Lo primero fue el teletrabajo. Y fue increíble encontrar que ya, en el momento que hicimos la encuesta, que fue el mes pasado, ya un 38% de los ejecutivos entrevistados tenían a sus compañías, entre el 81% y el 100% de la población, ya en teletrabajo. Es un número bastante grande, ¿no? La reacción fue muy rápida y todos, a pesar de las dificultades tecnológicas que eso implicó, porque fue un cambio de la noche a la mañana, el 38% lograron pasar a toda su fuerza laboral prácticamente a teletrabajo. Y, bueno, surge de ahí la pregunta, pues, ¿y qué impacto tiene esto en el negocio? Entonces, ¿qué encontramos? A nivel de productividad, el teletrabajo o esta forma de trabajar desde casa y con los protocolos, encontramos que el 70% de las organizaciones, ese número de la curva anaranjada que ven, piensa que las operaciones van a caer, digamos, a nivel de productividad, o ya estaban sintiendo y que van a tener un impacto en productividad de no más del 25%. Es un número bastante alentador, preocupante, por supuesto, en una situación natural, pero en una situación como la de hoy, creo que es un número bastante alentador. Y a nivel de impacto en ventas, aquí sí, el 50% de las organizaciones piensan que, o estiman que a final de año van a tener un 25%, hasta un 25% de pérdida, digamos, de la facturación. Y eso es bastante preocupante porque eso es solo el 50%, ¿no? El 35% adicional, el siguiente 35%, estima perder ventas entre el 25% y el 50%. Sin duda preocupante, pero finalmente viable, ¿no? Es decir, al final muchas compañías van a verse afectadas, pero de alguna manera el 85% va a poder sobrevivir a esta crisis. Bueno, y a nivel de planes de gestión humana, ¿qué es lo que las compañías están, o estamos nosotros viendo que las compañías están haciendo? Primero, con relación al talento clave, ¿cómo hago para que en este contexto en el que no tengo la posibilidad de mantener a una organización al 100% motivada, porque está preocupada, porque tiene algunas otras, digamos, variables que inciden en su forma de operar, ¿cómo hago para retener a este talento clave, no? Entonces, una de las, nos llamó bastante la atención un número curioso, es que hoy día se pretende mantener la compensación, eso estamos hablando de, ya sea de forma nominal como real, ¿no? En los países que no tienen mucha inflación significa no subir la compensación, en países como Argentina o Venezuela, básicamente significa que no pierdan capacidad adquisitiva, ¿no? La compensación real, pero lo que es curioso es que el 72% de las compañías pretenden mantenerlo, ¿no? Y esto nunca lo hemos visto durante años, al talento ejecutivo, al identificado como gran talento, lo que trata de buscar es llevarlos por un proceso de crecimiento a nivel de compensación, acompañado, por supuesto, de otras iniciativas. Pero lo que es interesante es que hoy día mantener compensación es, de alguna manera, un símbolo de un tratamiento especial. Y si comparamos este tema de la gestión de talento clave con el resto de la organización, encontramos que hay un 38% de las compañías que no pretenden tener, digamos, ningún cambio importante, ¿no? Es decir, que todavía no van a moverse, 39%. Y luego encontramos que un segundo grupo de compañías están haciendo una o más de estas iniciativas. O suspensión temporal de parte de sus trabajadores, una reducción salarial menor, o un despido de no más del 30%. En conclusión, podríamos decir que muy pocas compañías todavía están tomando a la fecha decisiones muy drásticas. Por supuesto, hay sectores como el sector turismo o hay algunos sectores bastante más golpeados que sí se han visto en la necesidad de tomar esas acciones drásticas, pero otras no. Y lo que aquí comienza a surgir es una palabra que la vamos a ver en un par de cuadros más adelante como una de las competencias clave de hoy, que es el sentido de comunidad, ¿no? Todos nos reducimos el sueldo para poder sobrevivir. Nos vamos a una suspensión temporal para que el proyecto como comunidad de organización sea viable en el tiempo. Y a nivel de gestión humana en sí, digamos, de los diferentes procesos que existen, el primer foco estuvo muy relacionado a bienestar y retención y sigue siendo hoy día uno de los más importantes, pero ya comienza a surgir una preocupación por el desarrollo de habilidades diferentes, ¿no? Necesarias para esta, como le decimos, para esta nueva normalidad. Y en ese contexto, pues, ¿cuáles son estas habilidades diferentes que en esta nueva normalidad van a ser clave para poder enfrentar mejor este regreso a las actividades? La primera, se desafían todos los modelos de liderazgo, ¿no? Pasar de un liderazgo del jefe cercano a la gente que puede estar en el día a día viendo y sintiendo y tocando de alguna manera a la organización. Hoy día tiene que utilizar medios completamente distintos, ¿no? Tiene que ser capaz de encontrar los mensajes y de comunicar a través de una plataforma. Tiene que saber movilizar a la gente o poder leer a la gente, a su equipo, de una manera distinta. Así que esa diríamos que para nosotros es una de las competencias más importantes hoy día en la nueva normalidad. El pensamiento lateral, claramente, la capacidad de ver que el mundo cambió y cambió de la noche a la mañana. Eso significa que muchos de los criterios o de los conceptos que uno tiene predefinidos también son cuestionados, digamos, en este nuevo escenario. La visión de comunidad, como les decía hace un rato, ¿no? El famoso trabajo en equipo comienza a evolucionar hacia un siguiente nivel al que le decimos nosotros la visión de comunidad. ¿Cómo hacemos juntos para enfrentar eso? Todos nos tenemos que cuidar. El protocolo lo tenemos que seguir todos. Uno puede poner en riesgo toda la operación. Juntos nos bajamos el sueldo 10%, 15%. Hay empresas que lo han hecho a nivel ejecutivo hasta el 50% por unos meses para poder asegurar la viabilidad del negocio en el tiempo. Esto es algo que por primera vez se comienza a ver y creo que es muy poderoso para lo que nos va a tocar vivir en adelante. La comunicación, lo decía cuando hablaba de liderazgo, ¿no? Tiene que ser clara, tiene que ser segmentada. ¿A quién le comunico qué? Cada líder de su equipo debe saber cómo llegar. Yo no puedo comunicar a la organización de una manera general y a la vez a la persona de diferentes niveles dentro de la organización, de diferentes negocios dentro de la organización de la misma forma. La comunicación va a tener hoy día, y lo es, lo vimos en las primeras transparencias, el esfuerzo que las compañías se están poniendo por esto, ¿no? La innovación, y no es una innovación que todos hemos escuchado hablar de innovación en los últimos años, y no es una innovación solamente de transformación digital y de hacer las cosas distintas. Acá estamos hablando de una innovación rápida que se pueda ajustar muy de cerca al mercado, que se pueda tratar de influir en algunos puntos donde se ven oportunidades. Es una innovación, acá le pongo, para sobrevivir. Es una innovación rápida, ágil, que pueda impactar rápidamente los quick wins, como le dicen algunas de las grandes consultoras estratégicas. La resiliencia, y cuando lo escribía me reía y decía ¿qué le puedo decir yo de nuevo a Venezuela sobre la resiliencia? Creo que es el país que más preparado está para haber desarrollado esta capacidad por lo que ha vivido en los últimos 20 años. La resiliencia es básicamente la fuerza para enfrentar obstáculos, para gestionar en la incertidumbre, para ser creativo, en sacar adelante la organización. Y finalmente está la ejecución, el sentido de urgencia. Hoy día la ejecución está basada en los protocolos. El protocolo de sanidad es hoy día uno de los pilares centrales del proceso de ejecución. Y sin el protocolo no hay ejecución y sin la ejecución no hay continuidad. Así de clave comienza a surgir esta palabra llamada protocolo, y que lo comenzamos a ver en cada una de las diferentes partes del proceso de ejecución. Bien, y bueno, acá está la receta, acá tenemos el diagnóstico, pero ¿cómo lo implementamos? ¿Qué pueden hacer las organizaciones para rápidamente tratar de desarrollar en los ejecutivos competencias, algunas que tenían y otras que no necesariamente? ¿Qué se puede hacer para alinear a la organización muy rápido y que se pueda enfrentar este proceso de regreso y el tratar de llegar a esta nueva normalidad a operar de la mejor manera de una forma rápida? Y bueno, acá hay un modelo básicamente de cuatro fases. La primera es el ajuste a la estrategia. No vamos a hablar del diseño de una nueva estrategia porque no hay tiempo. Nadie puede tener ni visibilidad ni tiempo para desarrollar una estrategia de aquí a cinco años hoy día. El ajuste a la estrategia es básicamente una redefinición muy rápida de la propuesta de valor. Productos, canales, ya no puedo vender en una tienda física, tengo que usar el canal virtual, ¿cómo lo voy a hacer? Productos, mi producto funcionaba muy bien aquí, pero hoy día en el nuevo mundo debe ser definido de una manera distinta. La segunda parte es los nuevos motivadores culturales. Nosotros siempre hablamos de competencias y motivadores. Son dos piezas dentro del perfil de un ejecutivo muy importante. En las competencias, no les voy a dar una clase de competencias, ustedes vienen del mundo de gestión humana, conocen muy bien lo que significan las competencias. Y los motivadores es un término que en realidad recién se comienza a usar, pero siempre ha estado ahí. Esto es básicamente los drivers que impulsan a las personas a desempeñar un rol. Hoy día los drivers comienzan a cambiar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una organización hoy día tenía todo un proceso de alineamiento entre los diferentes ejecutivos para poder tomar una decisión, y hoy día, dada la nueva situación, necesitas ejecutar de una manera más rápida, comienza a cambiar ese driver. Hoy día ya no voy a buscar un alineamiento muy grande entre muchas partes, sino voy a pedir que la gente vaya ejecutando mientras se vaya alineando. Ese concepto de cambio del driver significa que hay un impacto en el cambio también cultural, un ligero cambio cultural en la organización. Hoy día voy a actuar de una manera diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer distinto? Es lo que uno debe ser capaz de identificar en su organización, porque es más fácil alinear un driver que desarrollar literalmente competencias en las personas en un corto periodo de tiempo. El tercer componente es el diagnóstico. Es decir, ¿cuáles son esos gaps que hay entre los motivadores culturales que mi organización tenía antes y los motivadores culturales que necesito tener hoy para ejecutar más rápido, para adecuarme a la nueva normalidad? Lo mismo a nivel de competencias clave. Tengo mis nuevas competencias, qué cosas tengo que hacer para identificar cuáles son las diferencias entre lo que tengo y lo que debo tener. Y finalmente, la manera de poder implementarlo es a través de comunicación y feedback, la sensibilización a la organización de los nuevos drivers. Este es un proceso bien importante de hacer muy pronto, pues es la única manera de poder, digamos, hacer entender a la organización que la empresa necesita funcionar de una manera distinta y que está bien y está aprobado, por decirlo de alguna manera, estas nuevas maneras de operar y tomar decisiones. Primero, siempre alineando al comité ejecutivo, el CEO y su primera línea y luego el feedback, los mismos líderes a sus equipos. El proceso de comunicación y feedback, como se vio desde la primera de las transferencias, va a jugar un rol muy importante en todo este proceso de regreso y de alinear a la organización en términos de esta nueva manera que las organizaciones necesitan funcionar. Es mucho más sencillo impactar en motivadores que impactar en competencias. Competencias es más difícil desarrollarlas tan pronto. Hay que hacerlo y hay que comenzar ayer, no hoy día. Pero el punto es que a través de los motivadores uno puede muy rápidamente alinear a una organización y tener un impacto en el corto plazo. Y bueno, finalmente ya vienen todos estos programas de desarrollo que tienen que empezar, como decías un rato ayer, para poder acompañar a los ejecutivos en el desarrollo de estas nuevas competencias, sobre todo aquellas que están identificadas como los GAPS. Y bueno, eso es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Karim. De verdad que tomamos mucho de la información que nos estás compartiendo en la mañana de hoy. Primero por lo relevante de la agenda, de los resultados de la encuesta. Y quiero rescatar un par de comentarios que dentro de verdad de todo el resumen tan divino que hiciste. Entonces, hay algunas cosas que nos pasan como venezolanos. Definitivamente la resiliencia, en algunos foros a veces hablando que es nuestra bendición y bueno, es nuestro punto débil, ¿no? Porque a veces no cambiamos las realidades. Sin embargo, definitivamente es una de las grandes fortalezas del venezolano porque nos lleva a pensarnos distintos e incluso a fomentar esa competencia del pensamiento lateral que bien mencionabas allí, ¿no? Bueno, quiero rescatar tres elementos. Uno, el de la comunicación. Qué interesante cómo hablamos de todo el concepto de comunicación. Que lo hablamos antes, lo hablamos ahora y que sí, pero es que las formas de comunicarnos cambiaron. Y es una nueva realidad y es un nuevo aprendizaje que tenemos que estar abiertos a tener. El otro tema es la ejecución. No hay plan, o sea, puedes tener un plan bello en el PowerPoint, pero si no tienes ejecución, definitivamente no tienes resultados. Y ya esto va a un tema, incluso más allá del resultado, es un tema de cómo vamos a hacer las cosas para alcanzar ese resultado. Y el tercer punto, y ya con esto voy a aprovechar a dar entrada a Pili, que tiene que ver con el tema del liderazgo. Porque mucho se ha escrito de liderazgo en toda la literatura. Se habla del liderazgo transformador, del liderazgo inspirador, del liderazgo movilizador, etc. Pero es que además es un liderazgo que tiene que ser distinto, no solo por las competencias de comunicación, sino por toda esa capacidad de movilización estando a distancia. que crean en ti, ser un líder válido y ser un líder, eso, ese líder movilizador, que, oye, a través de una pantalla puede ser particularmente difícil, ¿no? Y es que ese líder también siente, ese líder también padece. Y es un líder que también en algún momento necesita algún mensaje que le digan, oye, las cosas van a estar bien, las cosas van a echar hacia adelante, no estás solo en el mundo. Entonces tenemos que recordar también que el líder es un ser humano que vive, siente, padece y que además tiene un rol de liderazgo. Entonces, con este tema del liderazgo, y quiero darle la palabra a nuestra querida Pili Modroño. Nuestra querida Pili, en el grupo aquí en Venezuela, es difícil a alguien que no la conozca, le gusta que le digan, Pili estudió en la Casa que vence las sombras, la UCB, una hermosa profesión del área de salud, que es nutrición y dietética. Pero con los años se dio cuenta que existen muchas maneras de alimentar al ser humano. Estudió dos especializaciones en psicología y un MBA en España, las cuales le abrieron los ojos al mundo de lo verdaderamente importante, la gente. Actualmente está finalizando su tesis doctoral en Ciencias Sociales en la Universidad Simón Bolívar. De hecho, he tenido el honor de participar en parte de este proceso. Su investigación está dirigida a estudiar las estrategias en las organizaciones de servicio, el amor y la lealtad hacia las marcas. Ha sido becada en la Universidad de Harvard en dos oportunidades a través del programa para profesores iberoamericanos del Real Colegio Complutense. Trabajó cinco años en la industria petrolera y diez años en la industria farmacéutica. Fue profesora de mercadeo en el IESA, en el SIABUCAP y UNINET. Actualmente es consultora en el área de mercadeo y coordina el Diplomado de Gerencia de Empresas de Servicio en Sendeco o en la UNINET. Dicta Mercadeo Deportivo, que también he tenido oportunidad de estar con ella en una de estas clases, en el Diplomado de Gestión Deportiva FIFA y ha sido invitada a dictar conferencias sobre el tema a universidades en nueve países. Ha transmitido su mensaje fundamentado en propuestas gerenciales a más de 45.000 personas, que son más de 6.300 horas de facilitación. Y por encima de todo, cree en la capacidad de cambio del ser humano. Para cerrar con broche de oro, Sorry, Pili, aquí no te acompaño, tú sabes. Es Magallaneri del Real Madrid. Ni en lo uno, ni en lo otro. Pero que viva el buen manejo de las diferencias, querido Luis. Es así, es así. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, realmente es un honor estar aquí, conocerte Karim, qué gusto, me encantó tu presentación. Creo que hay un espacio maravilloso por seguir construyendo y creo que este no es un momento para caerse, sino que es un momento para reflexionar, es un momento para empezar a hacer las cosas de una manera diferente, pero que tenga sentido para los equipos de trabajo y que tenga sentido para el mercado. Así que yo, más allá de lo obvio, desde el punto de vista negativo de esta pandemia, creo que es un momento maravilloso para empezar a entender un poquito más. Como dice Fernando Sabater, parece mentira, necesitamos dos mil años y una pandemia para darnos cuenta que el otro es importante, ¿no? Así que bueno, gracias Luis de nuevo por la invitación. Aquí tengo mucha gente conocida, querida, respetada. Y a ver, en relación a este tema, les comento que justamente por el tema del mercadeo deportivo, y además que me encanta el tema del deporte, empecé a ver cómo estaba surgiendo un tipo de liderazgo muy particular, con unas condiciones muy diferentes, bendito sea Dios, a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en las organizaciones en términos de liderazgo. Les comento algo, y aquí hay mucha gente que lo sabe, pero hay otra que no. Mi primera experiencia laboral después de haberme graduado de mi pregrado fue en Lagobén. Si aquí hay algún millennial, posiblemente no tienen la más peregrina idea de que era Lagobén, una de las filiales de petróleo de Venezuela, donde de hecho a nosotros nos decíamos los lagobitos, ¿no? Nos decían los lagobitos porque además parece que éramos como los más cuadrados de la industria, ¿no? Y como que de alguna manera los que te hacían creer que estabas más cerca de Dios que el resto de las personas, cosa que evidentemente jamás entendí. Pero bueno, en fin, yo recuerdo que, imagínense, acababa de cumplir 24 años, venía de la Universidad Central de Venezuela, donde cabemos todos, entre en que caben 100, 50 parados, 50 de pie, y de alguna manera todo tenía sentido en la medida que todos éramos parte de algo. Y recuerdo que en una reunión el jefe de mi jefa me invita a una reunión y me dice, ¿a usted le queda claro cuál es su trabajo? ¿Y a usted le queda claro cuál es el horario de entrada? Yo de hecho tenía que estar, pero bueno, linda, preciosa, con las petañas potizas puestas, a las seis y media de la mañana, todos los días. ¿Y a usted le queda claro que usted aquí no viene a buscar amigos? Se podrá imaginar, recién graduada, ni siquiera había sido mi acto de graduación, eso fue en septiembre, ni siquiera había sido mi acto de graduación en la Universidad Central, y yo me quedé viendo a este señor porque además, ¿sabes? Yo soy muy vieja escuela, el respeto a las personas mayores que yo, yo me quedé viendo a este señor así. Y cuando reaccioné dije, si esto es trabajar, yo no quiero trabajar. O sea, había algo dentro de mí que decía, ¿pero qué es esto? Gracias a Dios, gracias a Dios con el camino entendí que el señor era mucho más dulce de lo que él hacía querer ver, y su pH, que en ese momento de esa conversación fue aproximadamente de dos, solamente dos. Dentro de mí había como un espíritu de entender que, espérate un momento, yo creo que la interacción entre las personas tiene que ser algo completamente diferente, y efectivamente hoy es diferente. Y nada nos puede hacer pensar que eso va a retroceder en términos de lo que significa el liderazgo en el siglo XXI. A mí me parece, ojo, es una percepción absolutamente personal, y aclaro que me hago totalmente responsable de lo que diga y de lo que calle, pero yo considero que el liderazgo del siglo XXI es un liderazgo que debe inspirar modelando, es decir, ese líder que mandaba, ese líder que pelaba los ojos, ese líder que, por el simple hecho de pelar los ojos, la gente lo tenía que obedecer. Ese estilo de liderazgo ya, de alguna manera, no tiene sentido en las organizaciones. Hoy, de alguna manera, lo que se nos está pidiendo es ser capaz de influenciar tanto a las personas para que saquen lo mejor de sí, y se espera que se haga porque ese líder modeló, porque ese líder hizo esa, asumió esa conducta, asumió esa manera de hacer las cosas antes, y ya de alguna manera le enseñó a la gente cómo espera que las cosas sucedan. Y hoy vamos a hablar, me atrevo a decir un nivel que va un poquito más allá, de ese nuevo liderazgo del siglo XXI, que busca inspirar modelando, y es la vulnerabilidad como fortaleza de los líderes actualmente. Y justamente voy a hablar de una persona que se ha diferenciado de manera especial a través de la práctica del deporte. Él es Jorgen Klopp, actualmente es el director técnico del Liverpool, de un equipo muy famoso y con un palmarés impresionante en Inglaterra, y, por cierto, él es alemán. De hecho, esta es una revista alemana, que por el nombre ya saben de qué va, conceptos netamente gerenciales, y esa es la traducción, ¿no? El buen jefe. Lo que puede llegar a significar, imagínense ustedes, en un país como Alemania, donde tiene una manera muy particular de hacer las cosas, ojo, no, mi comentario no es peyorativo, todo lo contrario, pero fíjense cómo lo identifican como el buen jefe. De hecho, el año pasado este hombre fue considerado, junto con la entrenadora del equipo femenino de Estados Unidos de fútbol, como los mejores entrenadores FIFA. Hay que hacer un trabajo realmente pulcro para obtener este mérito. Y este señor resulta que ha sido considerado como el representante, el fiel representante del modelo de la gerencia actual, donde la gente cuenta, donde el mostrarme como ser humano cuenta, y que evidentemente esto no se parece en absoluto a lo que nosotros veíamos hace 20, 25 años atrás, pero que lamentablemente todavía seguimos viendo en muchas organizaciones. De hecho, entrenadores de la liga del NBA en Estados Unidos siguen su trabajo. El Wall Street Journal es el que justamente lo considera y lo postula como un fiel representante de ese modelo de la gerencia actual, donde este tema de la vulnerabilidad, ojo, bien entendida, porque vulnerabilidad no es debilidad, y un poquito más adelante vamos a hablar justamente sobre los mitos de la vulnerabilidad, lo consideran justamente como esa persona que llega para sumar en el equipo en el que básicamente trabaja. Y él escribió un documento bellísimo que se los recomiendo, es este que aparece aquí, si alguno de ustedes lo quiere, pues con todo el gusto del mundo se los puedo pasar, en el último slide está mi correo, mi cuenta de Instagram, y con todo el gusto del mundo si quieren me escriben y se los paso. De hecho, tengo otros artículos que hablan sobre este tema de la vulnerabilidad en entrenadores deportivos, porque además aquí en el tema deportivo hay como que unos tabús que son absolutamente, están absolutamente caducos, que no tienen mayor sentido, y es porque esto es un deporte y es un deporte de hombres, cosa que ya evidentemente ha sido absolutamente desmitificado, pero además como hombre macho machote no llora y no abraza a sus jugadores, ni no besa a sus jugadores, y si sus jugadores se enferman, ¿cómo se te ocurre a ti visitarlos a su casa? En absoluto, este señor puso ese concepto junto con otros entrenadores, upside down, y demostró que espérate un momento, somos gente que trabaja para la gente. Y además él muestra inclusive en este documento algo que a mí me gustó muchísimo, porque muestra que también los líderes se pueden equivocar y que no pasa absolutamente nada cuando lo reconoces. Uno de los errores que él dice que él cometió con sus muchachos y que además le dio muchísima risa, claro, le da risa en el momento que identifica qué fue lo que pasó, pero en el momento estaba preocupadísimo porque él para motivarlos justo antes de un juego, él empieza a hablar de Rocky IV, y de hecho él dice que en todas las escuelas deberían ver la saga de Rocky, y especialmente tendrían que hacer los profesores mucho énfasis en Rocky IV, y que tiene que ver mucho, de hecho, con los conceptos que Karim mencionaba anteriormente, ser buen gerente no sucede a la noche o a la mañana, tú te acuestas y cuando amaneces, ¡voilá!, soy buen gerente, o soy buen líder, no, cuando consideramos que una persona es buen líder, estamos hablando de un proceso de formación, de pararte, de detenerte, de pensar, de cuestionarte, de buscar información en aras de poder hacer una propuesta muchísimo más holística y que tenga sentido para la gente. Jorgen Klopp comenta que él estaba feliz hablándole sobre Rocky IV y la emoción que él le daba cuando este pana, ¿se acuerdan?, Ivan Drago que se entrenaba pero con la tecnología de punta del momento y tenía un equipo absolutamente alrededor de él para garantizar que el porcentaje de desarrollo de cada uno de sus músculos, yo me atrevo a decir hasta de cada una de sus pestañas, estuviera eso, al 100%, mientras que acuérdense que Rocky se fue a entrenar a una cabañita, ni siquiera estaba Adriana ahí y estaba el famoso Poli, que a veces tú no sabes si Poli es una bendición o una maldición en la vida de Rocky, pero siempre estaba, el pana siempre estaba ahí con su botellita debajo del brazo y que de alguna manera a través de Rocky IV se demostró que realmente lo que más importa es lo que tú tienes aquí y lo que tú tienes aquí para obtener resultados. De hecho, me gusta pararme a cuestionarme un poco las cosas que a lo largo de muchos años he ido repitiendo porque aprendí y cuando nosotros hacemos, de hecho, este gesto, de la mente y el corazón, realmente no sé por qué lo hacemos, porque realmente la mente está aquí pero también el corazón está aquí, este es un músculo que tenemos un poco feíto él pero bendito sea Dios que lo tenemos, gracias a Dios, con cuatro cavidades y aurículas ventrículos y que simplemente existe para bombear sangre, bombear sangre, ¿no? Y recoger la sangre impura y mandar nutrientes y oxígeno a través de él. Pero realmente lo que son las emociones, los sentimientos y los pensamientos están todos en la cabeza. Y si me dicen, bueno, Pili, pero ¿dónde está cada uno de ellos encuadrados en cajitas? Miren, el cerebro, y creo que esto termina siendo algo bueno y lo importante es que lo sepamos, y es algo bastante poderoso, las emociones, los pensamientos y los sentimientos no están en cajitas, no hay un espacio donde te diga aquí está esto y aquí está esto y aquí está esto. Sí se sabe evidentemente que en nuestro cerebro límbico ya sabemos qué podemos esperar de ahí en nuestro neocórtex y en el resto de las capas que existen en nuestro cerebro, pero lo cierto es que cuando nosotros llegamos a tomar una decisión, eso está enchumbado y pensamos que somos racionales, eso está enchumbado de cualquier cantidad de información y ojo, bendito el ser humano y bendita la organización que se da cuenta que las decisiones que tomamos los seres humanos están mucho más impregnadas de irracionalidad que de racionalidad. Y si no, por favor que se lo pregunten a Daniel Kahneman, famoso psicólogo que gana el premio Nobel de Economía por demostrar justamente la irracionalidad de un ser humano frente a un anaquel antes de comprar. Entonces tomando esto en consideración, retomamos el tema de Rocky y Jorgen Klopp está de lo más emocionado y contándole a sus chicos que vamos a ganar y vamos a comernos estos panas, porque sí, ellos son Ivan Drago, pero nosotros somos Rocky y los chicos de su equipo así. No tenían ni la más peregrina idea de lo que este pana les estaba contando. Y evidentemente él entiende ese mensaje gestual y dice, ¿pero qué les pasa? E inmediatamente se acuerdan y dice, ¿ustedes no conocen a Rocky IV, verdad? No, no, la verdad es que no. Afortunadamente ese juego lo terminan ganando, pero él se dio cuenta ahí que no siempre terminas de entender a tu gente, ergo, ergo, tiene que estar lo suficientemente cerca para saber quiénes son, qué los mueve, sus temores, sus ilusiones, sus fantasías y poder conectar con ellos. Eso es parte justamente de lo que hace un buen líder, que se reconoce como un líder vulnerable. Esta es otra persona a quien admiro profundamente, de hecho les confieso que es mi marca deportiva favorita. Una marca deportiva no necesariamente es una marca comercial, puede ser perfectamente una persona y de hecho este señor, y sí, ustedes escucharon bien, Luis les dijo que yo soy madridista. Yo soy madridista de Quieting Boctú, a la Madrid, no se hable más, pero miren, al César lo que es del César, lo que ha hecho este hombre, yo me atrevo a decir que absolutamente más nadie lo ha hecho, y es una persona absolutamente sensible, es una persona humana, es una persona súper estratégica, y de hecho me parece que es una fiel representación del líder del siglo XXI. Pero cuando tiene que poner los puntos sobre las IES, pone los puntos sobre las IES y se acabó, independientemente de que su decisión sea considerada impopular. Recuerdo, no exactamente el día, pero junio de 2008, el día que Pep Guardiola oficialmente, ante la prensa, es mostrado como el nuevo entrenador oficial del Barcelona. Él dice, estamos considerando la plantilla sin Eto'o, Deco y Ronaldinho. Estos tres personas, para los que no están tan vinculados con el tema deportivo, eran los máximos goleadores del Barcelona. Y la gente dijo, pero este pana se volvió loco, ¿será que no desayunó? ¿Será que se equivocó? No, no, o sea, delante de la cara de la gente, de los periodistas, que estaban allí, diciendo, no, 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 o sea, efectivamente lo estamos considerando, no obstante, daré la vida por ellos, si ellos descubren que son parte de un equipo y que tienen que comprometerse exactamente igual que el resto de sus compañeros. Ellos no entendieron el mensaje, los votó a los tres puntos, fin de la historia. Y Brian Moby fue básicamente más de lo mismo, excelente jugador que entra, pero como que le costaba por su manera de hacer las cosas, entender un poco que él era parte de la dinámica de un equipo, fuera también. Y este señor, en su primer año como entrenador del Barcelona, logró lo que absolutamente nadie ha logrado. Barcelona en ese momento participó en seis copas, y sí, para todos los culés que están aquí presentes, se los tengo que decir, bien por ustedes, bravo, este señor hizo que su equipo ganara los seis. ¿Saben qué hizo en el pitazo final del último juego, de la última copa, donde ya queda demostrada su absoluta supremacía y capacidad de conectarse con la gente? Él hizo esto, llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y el hombre jipiaba. Pero eso conectó, y eso es parte de lo que es un líder vulnerable, sabe y entiende y se conecta con sus emociones, porque además es la única manera de poderse conectar con las emociones de los demás. Y este es un hombre que además dice, yo no me lo sé todas, y yo tengo mucho que aprender. Y miren nada más y nada menos a quién ha buscado este señor, justamente en aras de poder conocer aún más, y entender mejor de qué va la dinámica humana, y cómo yo puedo hacer mejor su trabajo. Él le encanta hablar con Roger Federer para poder entender por qué él hace lo que hace, y cómo logra lo que logra, y busca justamente en todos los equipos en los que él ha trabajado, poder llevar el conocimiento de estas personas. Ferran Adrià, todos lo conocen, este es un señor que realmente ha generado un cambio bien importante, no solamente en la alimentación desde el punto de vista de lo molecular y todo esto, sino la manera de innovar, la manera de hacer algo diferente por lo que siempre hemos hecho, que es alimentarnos. Hace un gran innovador y justamente Pepo Arvio le dice, ¿qué puedo aprender de él? ¿qué puedo aprender de él? ¿qué puedo aprender de Julio Velasco, famoso entrenador de voleibol argentino, ¿qué puedo aprender de los All Blacks? Y él justamente en su año sabático entre Barcelona y Bayern de Múnich, él se va a Estados Unidos y hace varios viajes alrededor del mundo en áreas de poder aprender, porque él dice, ya siento que a mí se me acabó lo que yo tenía para dar. De hecho, él renuncia al Barcelona cuatro años después y dice, no puedo más, no tengo nada mejor que darles. A partir de este momento creo que cualquier otro lo puede hacer mejor que yo. Oye, hay que tener todo bien puesto, ¿no? Sobre todo en estas lides donde la fama, el ego y la soberbia suelen ser acto de presencia, ¿no? Y este señor decir desde la más absoluta humildad, pues yo no lo puedo hacer mejor y como no lo puedo hacer mejor, creo que cualquier otro lo puede hacer eso, mejor que yo. Entonces, este no tiene ningún reparo, este señor, en decir, ok, ¿quién me mueve? ¿Quién me inspira? Ok, yo quiero aprender de él. Y además esto es un mensaje maravilloso para entender que podemos aprender desde cualquier arte, desde cualquier ciencia, desde cualquier espacio del conocimiento. Yo recuerdo que cuando yo estaba en noveno semestre, una paciente en el hospital universitario me puso el mundo al revés, mi mundo me lo puso al revés. Paciente anoréxica, 32 kilos, lamentablemente ella murió, pero yo cuando le estaba haciendo su amnesis, cuando estaba haciendo su historia clínica, yo me la quedaba viendo y decía, Santo Cristo bendito, yo no sé cómo tratar a este tipo de personas, yo no sé cómo tratar a este tipo de pacientes, yo dentro de unos meses me voy a graduar, y no entiendo cómo poder ayudarlas, y si no sé cómo poder ayudar a este tipo de pacientes, ¿cómo me voy a graduar? O sea, eso fue un quiebre importante, no lo voy a decir en mi carrera, sino fue un quiebre importantísimo en mi vida. Y yo recuerdo que ese día, bueno, en las tardes teníamos que ir a la escuela de nutrición, para hablar de cómo nos fue en el hospital y todo esto, y yo levanté la mano y dije, mire, yo mi primer posgrado lo voy a hacer en psicología, porque yo no estoy entendiendo a este tipo de personas, yo de verdad les voy a confesar algo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí, yo no entiendo a un obeso, yo no entiendo a un anoréxico, yo no entiendo a un bulímico, yo no entiendo a un paciente mixto de anorexia, bulimia, y si yo no los entiendo, no los puedo ayudar. Yo voy a hacer un posgrado en psicología. Miren, a mí en ese momento me dijeron, loca, inmadura, marihuanera, falta de foco, que no tenía ni la más remota idea que hacer con mi vida, y que me iba a ir mal por eso. Yo afortunadamente le hice caso a mi intuición, bendito sea Dios, y de hecho no solamente el primero, sino el segundo posgrado, los dos fueron en psicología, jamás trabajé con pacientes anoréxicos, bulímicos, ni obesos, como nutricionista, pero si antes los respetaba, después de entender realmente lo que hay detrás de este tipo de personas, y lo que hay detrás de este tipo de familias con pacientes, con este tipo de patologías, los respeto aún más. Hoy Pep Guardiola nos dice, puedes aprender desde cualquier espacio, y bendito sea Dios, porque a mis alumnos de mercadeo les digo, tú quieres saber de mercadeo, tú tienes que saber de antropología, tú quieres saber de mercadeo, tú tienes que saber de psicología, de sociología, y bendito sea el creador, el alumno que se atreve a entrar en las maravillosas líderes que nos permite la filosofía, porque ¿qué es la filosofía? La capacidad de reflexionar, la capacidad de replantearte, la capacidad de pensar, bendito el profesional que está pensando, y hoy el coronavirus nos está invitando de alguna manera a pensarnos, y a pensar nuestros mercados de una manera absolutamente diferente, porque si no estás muerto. Y justamente por esto, es que les quiero hablar de esta mujer, que ha hecho un trabajo maravilloso, con este tema de entender de qué va lo humano, y entender, perdón, y entender de qué va justamente este espacio, de hacer las cosas de una manera diferente, ella es terapeuta, belga, y no solamente trabaja temas organizacionales, sino también temas sexuales, y ella dice que la gente quiere un lugar, en el que puede experimentar un sentido de desarrollo personal, propósito y significado, es decir, este pensar, que la gente va a trabajar por un quince y un último, eso está caduco también, ergo, no podemos contratar a gente, que busque trabajar en nuestra organización por un quince y un último, porque ese pana no va a aportar, en términos de desarrollo personal, ni de propósito, ni de significado, y por favor, por otro lado, las organizaciones, en este sentido, a los que buscan empleo, les diría, jamás busque trabajo en una empresa que no permita de alguna manera el desarrollo de su gente, que no tenga propósito, y que no tenga significado, de hecho, las personas que se me acercan, claro, siendo profesora, tengo la dicha maravillosa, de que mucha gente que se me acerca para preguntarme, ¿qué hago? ¿me voy? ¿me quedo? De hecho, aquí en este grupo, hay personas que en algún momento han tenido ese, yo lo llamo momento Y, en que tienes que decidir algo maravilloso, ¿no? Por ti, me voy, me quedo, tengo esta propuesta de trabajo, ¿y qué hago? Miren, trabajen en organizaciones cuyo propósito sea, básicamente, el mismo que ustedes, en términos de vida, porque eso va a ser, que tú te pares un lunes, o un viernes, o un miércoles, cuando te sientes mal, cuando te sientes triste, pero tú dices, este es mi propósito, tengo que salir adelante, entonces hoy las empresas, están siendo un espacio, que va muchísimo más allá, de un fin sin un íntimo, y bueno, bendita la organización, que se ha dado cuenta, y que evidentemente, contrata personas, que también se vinculen, desde estos espacios, esta otra mujer maravillosa, Renee Brown, ella es trabajadora social, es, tiene un PHD, y ella considera, es quizás una de las personas, que desde el punto de vista, científico, ha investigado más, sobre este fascinante tema, de la vulnerabilidad, y él dice que, la vulnerabilidad suena a verdad, que se siente como coraje, no como debilidad, ojo aclaro, que son dos cosas, completamente diferentes, es genuina, y desarrolla el talento de la gente, y justamente, por eso es que yo quiero aquí, ya a estas alturas del partido, definir, de qué va la vulnerabilidad, desde el espacio, que yo estoy queriendo interactuar, con ustedes, y tomo justamente, su concepto de vulnerabilidad, ella dice, que la vulnerabilidad, es tener incertidumbre, es sentir el riesgo, a la decisión que estás tomando, y que esto implica, una exposición emocional, pero a pesar de eso, hacer las cosas, y conectarte con la gente, desde este espacio, de incertidumbre, riesgo, y exposición emocional, les comento, que yo, pensando sobre este tema, me doy cuenta, que la gente, eventualmente, en general, puede ser, que entiendan, el concepto de la vulnerabilidad, y hasta les guste, pero mostrarse vulnerable, uy no, sigue siendo tabú, y no puede ser, la vulnerabilidad, un tabú, y saben por qué, creo que la gente, se echa para atrás, porque ser vulnerable, implica que seas transparente, y hay gente, que no quiere mostrar su transparencia, porque hay más sombras, que luces, les aclaro algo, absolutamente, todos los seres humanos, tenemos sombras, y tenemos luces, todos, bendito, el que trabaja sus sombras, y que no tiene ningún tipo, de reparo, en hacerlo, en aras de ser mejor persona, la transparencia, no debería ser algo negativo, absolutamente, todo lo contrario, y hoy se nos está pidiendo, cada vez más transparencia, que nunca, porque realmente, un ser humano, es lo que hace, cuando nadie lo ve, eso es lo que somos, somos los que hacemos, cuando nadie nos ve, esa es nuestra verdadera esencia, y evidentemente, hay gente que esto lo pone, muy nervioso, por razones hartobias, entonces, oye, ¿qué les parece, si más bien empezamos a trabajar, eso que nos pone nervioso, en aras de poder ser, realmente, una persona transparente, una persona que conecta con los demás, desde sí, desde sus luces, y desde sus sombras, y si hay algo, en sus sombras, que tiene que trabajar, que lo haga, y si hay algo, que aún fortalecer más, de sus luces, pues poder hacerlo, realmente, sin mayor inconveniente, esto me recuerda, no sé ustedes, la famosa canción, de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, pero esa es justamente, tu esencia, y bendito el ser humano, que trabaja desde este espacio, y es gente, por encima de todas las cosas, lo vean o no, el mundo lo que necesita, sí, sin duda, es gente que conozca muy bien, técnicamente su trabajo, pero estoy convencida, que por encima de eso, el mundo necesita damas, el mundo necesita caballeros, el mundo necesita gente, que esté dispuesto a comprometerse, y que si tiene que tomar decisiones impopulares, asuma esas decisiones, porque sabe, qué es lo mejor, que en el corto, mediano y largo plazo, debe hacer, por su equipo, por su empresa, y hablando, en el caso de Venezuela, posiblemente por su país, hablemos rápidamente, cuatro mitos, que es importantísimo, trabajar, en términos de la vulnerabilidad, tal cual, y tengo rato mencionando, la vulnerabilidad, es la debilidad, nada más alejado, de eso, lamentablemente, la vulnerabilidad, es considerada por muchas personas, debilidad, y este es justamente, el mito, más ampliamente, considerado, y es quizás, el más peligroso, de todos, ¿cómo yo trabajo, este mito? Hay que evidentemente, desmitificarlo, para poderlo trabajar, ok, pero ¿cómo lo desmitifico? Cuando definimos, identificamos, y entendemos, a la vulnerabilidad, ah, ok, Pili ya definió, la vulnerabilidad, si alguno de ustedes, me pide, por favor Pili, vuelve a poner el slide, en el cual tú, mencionas, identificas, defines, qué es vulnerabilidad, pues, con todo el gusto del mundo, porque ya, al definir, tú sabes qué es, y sobre todo, yo creo que hay algo muy importante, en todo esto, sobre todo a nivel gerencial, para tú identificar algo, tienes que saber, qué es, y qué no es, Michael Porter, una persona que se ha diferenciado, por más de 40 años, por favor, a nivel gerencial, especialmente, con temas de estrategia, nos dice, que entre otras cosas, lo más importante, en estrategia, es saber, qué es, y qué no es, una estrategia, cuál es el scope, cuál es el área, que de alguna manera, tiene un impacto, el tema de la estrategia, justamente, Renee Brown, ha tenido, ha hecho investigaciones, científicas, sobre este tema, de la vulnerabilidad, por más de 10 años, y ella dice, que quizás, se atreve a decirnos, que la vulnerabilidad, es la base, sobre la cual, reposa, el amor, la alegría, el compromiso, la empatía, entonces, por qué no ser vulnerables, y que, a lo largo de todas las entrevistas, que ella ha hecho, por más de 10 años, las personas, que trabajaron con ellos, le dijeron, que ellos, para ellos, después de conocer, e identificar, qué es ser vulnerable, e identificar, que no es algo malo, sino todo lo contrario, es algo bueno, las personas, le dijeron, que sentirse vulnerable, era compartir, una opinión, impopular, es defenderme a mí misma, es pedir ayuda, es decir no, aprender a decir no, es empezar mi propio negocio, es ayudar a mi esposo, de 37 años, quien tiene cáncer de seno, en estadio 4, a tomar decisiones importantes, para ella, es promover el sexo, con mi pareja, es escuchar, lo mucho que quiere mi hijo, tener el puesto más importante, en la orquesta, animándolo, sabiendo que probablemente, eso no suceda, es llamar a un amigo, a quien se le acaba de morir un hijo, es recluir a mi mamá, en un ancianato, es la primera cita, luego de mi divorcio, es decir te amo primero, sin saber si la otra persona, siente lo mismo, es escribir, o hacer una obra de arte, es ser promovido, en el trabajo, y no saber si voy a ser exitosa, es ser despedida, enamorarse, intentar algo nuevo, llevar un novio nuevo a la casa, quedar embarazada, luego de tres abortos, esperar, por el resultado de una biopsia, acompasar a mi hijo, luego de un divorcio difícil, ejercitarme en público, especialmente cuando no sé, lo que estoy haciendo, y no estoy en forma, es admitir, que tengo miedo, es subir al plató, de nuevo, luego de un poco, decirle a mi CEO, que no tenemos dinero suficiente, como para pagar la nómina, del mes que viene, es despedir empleados, es presentar mi producto al mundo, y que no tenga, ningún tipo de respuesta, es defenderme, o defender a mis amigos, cuando alguien está chismeando, y hablando mal de ellos, es ser accountable, es ese nivel de responsabilidad, que va más allá de la, de la mera responsabilidad, es responsabilidad con compromiso, es pedir perdón, y es tener fe, de alguna manera, y que, considero que, que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo en un momento, como este, quiero mostrarles algo, que hace poco tuve la dicha, de vivir, esta persona que está acá, es una persona que yo conocí, en noviembre de 2018, en el evento de CIMA, de hecho aquí está Tata, y tengo mucho que agradecerle, porque además de conocerla a ella, que es una mujer maravillosa, y tremenda profesional, me ha dado la dicha, de conocer a gente tan maravillosa, como Amaru, Amaru cuando se me presenta, me dice, coño Pili, pero así, coño Pili, coño por fin, te conozco pana, que nota, que dicha, yo no sabía quién era Amaru, ni qué hacía Amaru, pero fue tan efusivo, que yo evidentemente, lo que hice fue conectarme, de esa efusividad con el, pana que nota conocerte, cómo estás, te estás tripeando el evento, qué te parece, a mí me encanta, coño me gustó mucho esta presentación, esta me puso a pensar, con esta me reí muchísimo, de verdad que el evento está quedando fabuloso, y bueno justamente Amaru, es el CEO de C.C. Johnson aquí en Venezuela, Amaru tiene 37 años, y es una persona de quien aprender muchísimo, que tengo la dicha de poder llamar a mi amigo, otra persona que ustedes conocen, y que tiene que ver con esta historia, es Luis Maturén, Luis Maturén, yo creo que es un ser humano, por Dios santo bendito, que está por encima del bien y del mal, él es un lama tibetano, yo soy que está aquí en este, en este webinar, nos llama los morochos en la universidad, gracias a ella, y hay mucha gente que nos llama los morochos, para mí es un honor que me comparen, por Dios, con Luis Maturén, lo que pasa es que él, intensamente, se acuerdan de la película, él es alegría, yo soy ira, en algunos momentos, aunque eventualmente switchamos, pero yo puedo llegar a vincularme con ira, creo que mucho más que Luis Maturén, Luis acaba de vivir una situación personal, muy complicada, en plena pandemia, lamentablemente, muere su mami en España, él está en Venezuela, nace su segundo nieto en Estados Unidos, él está en Venezuela, su esposa estaba en España, él en Venezuela, y llega el día de su cumpleaños, y dije, hay que hacer algo por Luis, porque Luis está solito, y por más lama tibetano que sea, seguro que se me va a chicopalar hoy, y chicos, no podemos permitir que se me chicopale, junto con los alumnos del Diplomado de Gerencia de Empresas de Servicio de Sendeko, y varios amigos de Luis, le hicimos un video y se lo enviamos, esto fue el speech de Amaru, en el video hacia Luis, y miren, yo la primera vez que vi el video, que estaban montando todos los videos, para mostrárselo a Luis, esto me enfrió el guarapo, y le confieso que se me aguaron los ojos, hola Luis, Eva y yo queremos desearte, en este día tan especial, ya tengas un súper feliz cumpleaños, aunque estemos a la distancia y en cuarentena, estoy aquí para lo que me necesites, a la distancia de un whatsapp, tengo un regalo muy especial para ti, es una Coca-Cola que cuando la vi, pensé mucho en comprarla y regalártela, mi héroe, la persona que admiro, y a quien respeto, a mi maestro, gracias por impactar positivamente en mi vida, y enseñarme tanto sobre propósito, te quiero mucho Luis, cuídate, miren, que el CEO de una empresa como el CC Johnson, al gerente general de datos, le haga este homenaje de manera pública, esto es vulnerabilidad, y esto no es debilidad, eso es tener claro, mi espacio en el mundo, ustedes me dirán, si creen que esto conectó o no conectó con Luis, si esto hizo sentir mejor, o no hizo sentir mejor a Luis, esto es vincularse, y de eso va la vida realmente, no es solamente en los espacios organizacionales, es de qué manera yo me vinculo con la gente que está a mi alrededor, y este es un maravilloso ejemplo, de cómo desmitificar justamente este tema, de considerar que la vulnerabilidad es debilidad, yo no soy vulnerable, miren, esto está bañado en soberbia, y perdón que lo diga tan así y sin filtro, porque realmente todos los seres humanos somos vulnerables, y en la medida que lo identificas, lo defines, y conoces cuáles son sus límites, y la manera más sana de trabajar desde este espacio, evidentemente empiezas a construir relaciones mucho más sanas, interpersonales e interpersonales, y cómo logro desmitificar, cuando realmente eres genuino, no ingenuo, aquí hay una manera diferente de colocar las letras entre genuino y ingenuo, naif, no, no, esto es ser auténtico, es a pesar de que te des miedo de que te conozca tal cual eres, tú te presentas al mundo, y si sabes que tienes que trabajar algo desde tus fortalezas, por favor empieza a trabajarlas, el tercer mito, falta uno más, es que es considerar que la vulnerabilidad permite que todo suceda, cuidado con algo, cuidado con algo, porque esto no es ser absolutamente una persona que cuenta todo y dice todo, y llora cada vez que le da la gana, y patalea cada vez que le da la gana, porque Pili me dijo que eso es ser vulnerable, no, no mi lindis, no, si quieres te puedo dar la presentación de nuevo para que lo leas, y te voy a recomendar el libro de Brené Brown, pero realmente eso no es vulnerabilidad, de hecho a mí se me pelan los cables en la azotea, cuando alguien dice, yo no soy escaparate de nadie, y yo no tengo pelos en la lengua, y yo digo todo lo que pienso, yo te voy a recomendar primero, antes de que leas el tema de vulnerabilidad, que leas los libros de Daniel Goleman de inteligencia emocional, hay batallas que no vale la pena librar, y eso es madurez emocional, no es decir todo lo que piensas, es saber qué decir, cuándo y cómo, eso es vulnerabilidad, es saber cómo conectarse, y esto evidentemente, cómo se trabaja, cómo se trabaja, en la medida que entendamos, que necesitamos trabajar un espacio, desde el cual generemos confianza, y seamos lo suficientemente maduros, desde el punto de vista emocional, para vincularnos con los demás, y chicos finalmente, el mito de puedo solo, yo solita puedo con esto, nada más parecido con la realidad, de hecho Jorgen Klopp, el entrenador que antes les mencionaba, él decía que él antes no tenía reposo, él trabajaba los 365 días del año, prácticamente no tenía ni feriados, ni vacaciones, ni nada, y hoy 25 personas, hacen el trabajo que él antes hacía solito, y miren los resultados, si él posiblemente se hubiera quedado solito, haciendo su trabajo, es muy factible, que no hubiera logrado, lo que logró, con el equipo con el que ha trabajado, ni hubiera logrado, el ser considerado el mejor entrenador masculino, para FIFA 2019, miren son muy pocas las cosas, que podemos hacer solos, y que tiene sentido, hasta para el milagro de la vida, tú necesitas el 50% de otra persona, para tener un hijo, tú necesitas el 50%, el aporte de un 50% de alguien más, son muy pocas las cosas que hacemos solos, nacer, morir, trabajarte para ser la mejor versión de ti mismo, pero es muy factible que en el camino, te des cuenta que necesitas a alguien, que te eche una mano profesional, es decir, que es muy poco lo que realmente hacemos solos, y cómo se desmitifica esto, conociendo e internalizando, el mito de Quirón Heribio, miren, especialmente en el área de la psicología, se utiliza mucho, y se toma como recurso importante, el área de la mitología, yo particularmente, he visto mucho que se trabaja, con la mitología grecorromana, no dudo que se trabaje también, evidentemente con otros tipos de mitología, pero justamente, este es un mito, que es muy bonito, y que nos puede enseñar una historia maravillosa, para poder desmitificar este espacio, de yo puedo solo, y justamente la invitación de Quirón, es a darte cuenta, que para mí es el gran proceso humano, es ese clic, me cayó la locha, ya entendí de qué va esto, ese darse cuenta, a ver, Quirón, era un centauro, él no nace por un acto de amor, sino que, lamentablemente, a su madre, la forzan para tener una relación sexual, nace él, de hecho, ella siente tanto dolor, cuando él viene al mundo, que ella se transforma, en un árbol de tilo, y de hecho, el árbol era, sin él saber que era su mamá, era el árbol favorito, sobre el que Quirón, siempre estaba, y siempre tuvo un gran dolor en su corazón, porque su mamá lo había abandonado, sin él saber que su mami, de alguna manera, siempre estuvo con él, Hércules era su amigo, y, lamentablemente, sufrió un accidente, Quirón, y Hércules le clava una flecha, en su pata, en su parte animal, no en su parte humana, en su parte animal, las patitas, y ese dolor, siempre lo tuvo, Quirón, es un sanador, no solamente de cuerpo, sino de almas, pero tenía un detalle, él no podía quitarse su propio dolor, no tenía la capacidad, y resulta que era un ser, que iba a vivir eternamente, con ese dolor, era un ser inmortal, Hércules, que era su amigo, decía, por Dios, cómo he sido capaz, de generarte tanto daño, yo necesito resolver esto, Quirón, a pesar de su dolor, seguía conectado, con la necesidad de servir, con la necesidad de curar, con la necesidad de sanar, y resulta, que no por casualidad, la inmensa mayoría, por no decir todos, no quiero ser tan atrevida, pero yo creo que por ahí van los tiros, todas las personas, que hemos decidido trabajar, en espacios de la salud, somos, el fiel ejemplo, de un Quirón herido, sanamos, pero eventualmente, no sabemos, cómo sanarnos a nosotros, y ya vamos entendiendo, un poquito, de qué va este tema, de desmitificar, a los Quirones, tú desmitificas, a los Quirones, cuando los vuelves humanos, y cuando te das cuenta, que no puedes solo, que necesitas el apoyo, y la ayuda de alguien, la ayuda se la dio Hércules, diciendo, vamos a hacer algo, yo conozco una persona, que sufre mucho, y tú sufres mucho, quisiera, ya para cerrar, plantearte algo, a ver qué te parece, y plantárselo a él también, esa persona, que también sufría mucho, era Prometeo, Prometeo, es un pana, que cometió una locura, según Zeus, porque tuvo la osadía, de compartir, cómo se te ocurre, cocoloco, compartir el secreto, del fuego, con los humanos, y Zeus, para castigarlo, Prometeo, todas las noches, lo encadenaba, en una roca, y los samuros, le comían, el hígado, por eso es que dicen, que el hígado, es un órgano noble, porque al día siguiente, siempre, siempre, siempre Prometeo, volvía a tener su hígado, es decir, y ciertamente, la capacidad de regeneración, del hígado, es una cosa impresionante, impresionante, resulta que, la manera de salvar a Prometeo, y la manera de, de quitar el dolor a Quirón, es, que Prometeo, y Prometeo, fuera sustituido, por alguien, que estuviera dispuesto, a sacrificarse por él, pero realmente, no era un sacrificio, era la, la culminación, de su dolor, y una noche, Prometeo, Quirón se cambia, con Prometeo, y Prometeo, ya no tiene más dolor, ya no, ya no le comen más el hígado, y Quirón, ya no tiene, más angustia, ni más dolor, es decir, el ser generoso, en nuestra, en nuestra profesión, de alguna manera, pidiendo ayuda, cuando la necesitamos, cuando se requiera, es una manera, de sanar, esos espacios, que estoy segura, que muchísimos de nosotros, tenemos de Quirón herido, de, de, ayudar, curar, sanar, pero no tener la capacidad, de hacerlo con nosotros mismos, bueno, pedir ayuda, es la mejor manera, de desmitificar tu Quirón, entonces, yo creo que, este es un espacio de reflexión, que a mí me parece muy bonito, que los invito a trabajar, y de hecho, les voy a comentar algo, los que me conocen, saben que, que me encanta leer, tengo muchos más libros, que ropa, y eso me parece, que es una bendición, este es el libro, que Pep Guardiola, le recomendaba, siempre a sus jugadores, y creo que lo sigue haciendo, de, David Trueba, el libro se llama, Saber perder, porque, él trabajando, con jugadores, que logran hacer cosas maravillosas, que sepan perder, es importante, porque, de alguna manera, bueno, yo también lo pienso, se aprende cuando se gana, también se aprende cuando se pierde, y en todos los procesos, en los que tú estás relacionado, se logra ir, así que bueno, en fin, a lo que voy, es, busquemos nuestro espacio, de vulnerabilidad, trabajémoslo, y, y busquemos ser pulcros, en nuestra vinculación, con nosotros mismos, y con los demás, porque el mundo, de alguna manera, nos lo está pidiendo, y nos lo está pidiendo a gritos, Luis, como siempre, agradecida por, por la oportunidad, ya no solamente, de trabajar con Sodexo, sino trabajar contigo, a través de la cámara, y, y gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ti, Pili, más bien, de verdad que nos dejas, eh, eh, una, una presentación, súper movida, una, un speech, de verdad, por demás interesante, donde también estamos sacando, el concepto de vulnerabilidad, sí, como una, como una fortaleza, bien llevado, bien administrado, pero es una fortaleza, y nace de algo muy clave, que dijiste, que me encantó, que es el sentido del propósito, y eso es una realidad, que, que en estos tiempos, más allá de ser, Millennial, Centennial, Baby Boomers, etc., eso es un tema de generación, es un tema, de, de actitud, ante los nuevos tiempos, y definitivamente, el propósito va más allá, de los resultados habituales, que solemos ver en las empresas, hoy en día, fue excelente, lo que, lo que hemos tenido el día de hoy, sobre todo, con, con dos grandes ponencias, como la han hecho Karim, y Pili, Adriana, te doy las palabras, para el cierre, y nuevamente, de parte, de parte nuestra, en el comité, con esta primera, y exitosa, y exitosa ponencia, que hemos tenido, con ustedes, el día de hoy, pues, ya lo que nos queda, en los próximos meses, seguir trabajando, en el comité, de gestión de talento, y relaciones laborales, muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, a todos, por su participación, gracias por, por acompañarnos, nuestras redes sociales, arroba cámara de caracas, en donde, estamos presentes, twitter, instagram, youtube, sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición, en, camaradecaracas, arroba gmail.com, un gusto, haberlos tenido, el día de hoy, y nos vemos, en las próximas actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!